¿Qué tenemos que hacer para favorecer la motivación para aprender? Y si les voy a hablar de la luna, tengo que encontrar un sentido de por qué vamos a hablar de la luna. Y si les voy a hablar de las plantas, pues por qué tenemos que hablar de las plantas. Y tengo que encontrarle el sentido para ellos, no para mí, para ellos. Y puedo poner una anécdota o una noticia, pero tiene que existir una necesidad de aproximarme a eso. ¿Eh? Voy a poner un ejemplo. Marta a sujeto A y sujeto B. A sujeto A, Marta le cae muy mal. A sujeto B, Marta le cae muy bien. Marta llega tarde a una fiesta. Sujeto A, como le cae muy bien, es que fíjate, llego tarde porque está tan atareada, es tan emprendedora. Sujeto B, que Marta le cae muy mal. Llega tarde a una fiesta. Ay, fíjate, es que llego tarde porque siempre tiene que llamar la atención. Siempre sigue tardando la nota. Es el mismo hecho que se interpreta de manera distinta. ¿Por qué? Porque lo que sé, lo que conozco de Marta es diferente. Construyo, esto es el constructivismo, que al mismo tiempo es Ausubel. Construyo sobre la base de lo que sé e interpreto la realidad en términos de lo que conozco. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para comprender? Pues lo primero, el conocimiento previo, conocer el conocimiento previo de nuestros alumnos y hacer que sea comprensible, relaciones. Y después que sea un conocimiento aplicable. Para el conocimiento comprensible, perdón, la necesidad del conocimiento, tenemos que encontrar, y os voy a pedir que hagamos un componente motivacional. Que trabajemos con un proyecto ahora y que veamos, en un ámbito, que veamos cómo generar la necesidad. Y en segundo lugar, que detectemos el conocimiento previo de mis alumnos y veamos qué puedo hacer para que comprenda lo que les voy a enseñar. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Todo el mundo sabe que las personas construimos teorías y conocimiento mucho antes que nos lo enseñen. Antes de que nos enseñen la dinámica y estructura del sistema planetario, nosotros decimos que el sol da vueltas alrededor de la Tierra. Y luego ya nos lo enseñan en el colegio. Y nos enseñan que es al revés. Y muchas veces no lo comprendemos. Tenemos que hacer un acto de fe. Yo me creo lo que dice mi profe, porque aquí es el que sabe. Pero yo lo que veo que se mueve es el sol. Entonces, construimos teorías intuitivas a partir de la percepción, porque necesitamos ese conocimiento para resolver problemas. Y por eso se construye el conocimiento, para usarlo. Me parece que, no sé si ayer hablaba a Paz de los científicos y los niños. Los niños son científicos intuitivos, porque igual que los científicos construyen explicaciones para usarlas y resolver problemas. Y entonces, tienen que saber lo del sol, porque tienen el problema de si ponen el lado aquí, donde se va a mover el sol, y se le derrite. O si se seca la arcilla, o no, lo que hizo de arcilla. Entonces, tenemos que conocer cuál es este conocimiento intuitivo que poseen, porque va a ser la base del aprendizaje posterior, es el conocimiento previo. Si les voy a enseñar el sistema planetario, pues tengo que saber qué piensan del sistema planetario, qué es la luz, qué es una planta, etc. Entonces, estas teorías intuitivas son incorrectas desde el punto de vista científico, pero les sirven para resolver problemas y forman parte de la estructura de conocimiento del niño. Y son muy importantes para el aprendizaje posterior. Entonces, lo que pido que hagamos es lo siguiente. En primer lugar, evaluar cómo detectar, qué hacer para detectar las teorías intuitivas. Poner un ejemplo de tarea para detectarlas. Y en segundo lugar, utilizar una analogía para comprender mejor. Habíamos dicho conocimiento previo y comprensión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo detectarlas, estas ideas previas? Pues le puedo decir a los niños que dibujen, ya saben, hacer representaciones externas. Entonces, que me dibujen cómo es la Tierra, el Sol y la Luna. Y entonces, a veces me lo dibujan desde la Tierra misma y otras veces me lo dibujan en el espacio. Pues quiero saber qué idea tienen de esto. O, si quiero saber proporciones, por ejemplo, ¿cómo manejan las proporciones? Pues que me dibujen una casa y él en la casa. O, quiero saber cómo tienen la representación de la ciudad o de su clase o de rutas. Le puedo decir, como saben, hacer representaciones externas que vimos antes, que me lo dibujen. Como no tienen tanta capacidad de lenguaje y no saben leer y escribir muy bien, pues esto es un buen sistema, los dibujos analógicos. También les puedo pedir que hagan dibujos y que señalen lo que son cada cosa. Por ejemplo, cómo somos por dentro. Este es el dibujo de un niño de cómo somos por dentro. Y los huesos, ¿no? Estos son otros dibujos de cómo somos por dentro. Y se etiquetan algunas de las partes. Y este es un dibujo de cómo somos por dentro los tres adultos utilizando elementos físicos. No ya representaciones, plastelina. También les podemos decir que, si saben escribir algo, que dibujen y expliquen lo que están escribiendo. Podemos utilizar mapas conceptuales. Les podemos dar una serie de fichas. Y si estamos hablando del otoño, pues que las coloquen en un sitio o en otro. Y esto nos puede servir para enseñar, pero también para detectar las ideas que tienen. Para detectar el conocimiento que poseen. O que hagan ellos los mapas conceptuales si tienen capacidad. O si pueden escribir, pues que lo escriban. La luna es parecida a un plátano. ¿Por qué ahora es de día y luego es de noche? Porque tenemos que dormir mucho de noche y en el día no. Entonces, preguntas abiertas. Entonces, disponemos de distintos procedimientos para detectar las ideas de los alumnos. Y lo que quiero que hagamos es eso. Y en segundo lugar, para la comprensión. Bueno, quiero que utilicemos analogías. Que pongáis un ejemplo de una analogía. Porque la analogía es un mecanismo muy, pero que muy potente para comprender las cosas. Y la utilizamos de una manera espontánea. La cuestión es ver qué potencialidad tiene. La analogía básicamente es partir, es una proyección de un conocimiento que conozco para entender algo que desconozco. Por ejemplo, ¿qué es la dictadura? La dictadura es cuando papá o mamá dicen en casa, ni piscina ni cine. Aquí se hace lo que yo digo. Eso es parecido a la dictadura. Entonces, de lo que conozco, empiezo a entender algo que desconozco. Y la democracia, cuando dice papá o mamá, votemos, ¿vamos a la piscina o al cine? Bueno, pues, entonces, esa es una analogía. A veces, y la analogía es muy interesante para comprender. Y voy a ilustrarlo en lo que a mí me parece que es un ejemplo muy bueno. Me corregí si me equivoco y yo con toda humildad lo acepto. La luna es un satélite de la Tierra que no tiene luz propia. La luna es un satélite de la Tierra y no tiene luz propia. Muy bien, aprobada. Pero ahí la vemos. Qué luna tan bonita, mira cómo está iluminada. La luna es un satélite de la Tierra que no tiene luz propia. Entonces, ¿la tiene o no la tiene? En el fondo de nuestro corazoncito, hemos dicho que la cognición es caliente, y de nuestra mente pensamos que alguna luz tendrá. Y hay que comprender desde infantil. O sea, no es hacer actividades y comprender el sentido de lo que hacemos. Entonces, ¿cómo podemos comprender eso? Utilizando una analogía. Porque verdaderamente es paradójico que no tenga luz propia y que se vea iluminada. Entonces, la idea intuitiva es que tiene luz propia. Y la idea científica es que no. ¿Cómo comprendemos la científica? Bueno, vamos a ver. Y se pueden utilizar objetos aquí. Análogo. Tenemos una linterna y esto es como si fuera el sol. Tenemos un espejo y esto es como si fuera la luna. ¿Este espejo tiene luz? No. ¿Y ahora tiene luz? Pues sí. ¿Pero la luz es del espejo? No. ¿De quién es la luz? Del sol. De la linterna. Pues lo mismo pasa con la luna. Entonces, se entiende de maravilla que la luna puede ser un satélite de la Tierra que no tiene luz propia y que proyecta la luz del sol. ¿Se entiende de maravilla o no? Y si se lo explicas a un niño que tiene cinco, lo entiende de maravillísimamente bien. ¿No? Entonces, la analogía tiene un poder explicativo para comprender las cosas muy potente. Entonces, podemos utilizar analogías simples. Pero yo recomiendo utilizar... Bueno, todo esto... Tengo muchos artículos sobre este asunto que ya os dejaré en Google si queréis. Y de lo que he dicho antes también. Es interesante hacer analogías enriquecidas. Destacando lo que comparten y no comparten estos elementos. Porque si no, los niños pueden pensar que en la luna hay espejitos. Entonces, hay que ponerle... No, pero no hay espejitos. Es que la superficie de la luna refleja la luz del sol. Y entonces, podemos ponerle distintos análogos. Podemos ponerle el espejo, podemos ponerle las bolas estas de las discotecas o podemos poner un mineral que permita reflejar la luz del sol. Es decir, distintos análogos. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que quiero que hagáis ahora, ya, por fin, es esto. Primero, nos vamos a distribuir en grupos. Y os voy a dar muy pocos minutos. Diez minutos, así que tenemos que ser muy eficaces. Porque luego quiero que lo expongáis.